Poder musical con dudas y nadie nos puede parar Soy Tixó y ahora con un sabor a tuya para que lo goce mamá ¡Ey! 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 Esta es tu beca, meó, 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 meó Toda del Santudo, loco, 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 loco ¡Muévelo, René! ¡Ey! Esta es tu beca, meó, 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 meó Toda del Santudo, loco, 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 loco Y ahora, en este momento de puertas rotadas, René Alberto ¡Somos los Tixos Papá! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ey! 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 Tú sabes quiénes somos tu país ¡Somos los Tixos! ¡Somos! ¡Ey! 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 ¡ Todo loco, 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 loco